Bueno, Borja, pues nada, enhorabuena, en primer lugar, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Pues al finalizar el entrenamiento, el míster se acercó a darme la noticia y a darme la enhorabuena. Y la verdad que todos mis compañeros también, así que fue muy bonito. Hubo fiesta en el Vestorio del Betis, pero vosotros necesitáis poco para hacer fiesta. La verdad que poco necesitamos, eso es verdad. Sí que justo coincidió que era el cumpleaños del presidente y del míster, había tarta, había de todo, o sea que algo celebramos, sí. Bueno, mira, me alegro mucho. Gracias. Escucha que cuando a ti te llama Luis Enrique, justo se va a jugar una jornada en la que Diego Aspas es el máximo goleador nacional, pero al terminar esa jornada el máximo goleador nacional eres tú. Sí, bueno, bien, se dio bien la jornada, eso quiere decir. Te digo porque tradicionalmente el máximo goleador nacional suele venir, suele estar en la selección. Ha habido alguna vez que no, pero contigo se repite. ¿Tú crees que lo merece el máximo goleador nacional estar en la selección? Que es una cosa, digamos, que... Bueno, creo que obviamente es importante tener en cuenta eso, pero creo que el míster evalúa muchas situaciones y muchas circunstancias para hacer la lista. A partir de ahí yo poco tengo que decir de quién tiene que estar o no. Yo intento trabajar, hacer lo mío, ayudar a mi equipo y cuando he tenido la posibilidad de venir aquí, pues vengo con la misma intención de ayudar y de sumar. Faltan más o menos 60 días para la Copa del Mundo. Todavía estáis a tiempo de coger el tren, confías en ello, ¿no? Bueno, yo trabajo para eso, pero es cierto que es lo que te decía antes. Mi base es que en el día a día intentar sumar a mi equipo, intentar aportar, encontrarme bien, ayudar a que ganemos. Y eso, pues aprovechar esta oportunidad que tengo ahora para demostrar que puedo también ayudar aquí. Una de las razones, yo creo, por la que estés aquí es porque Luis Enrique busca puntas que cojan mucho campo, que trabajen, que no se lo miren hacia adelante, que ayuden a los centrocampistas, bueno, en fin. Trabajadores, además de especialistas. ¿Cumples esas condiciones? Sí, creo que es fundamental, bueno, obviamente aquí, por supuesto, pero en el fútbol actual creo que el delantero tiene que hacer muchísimas cosas. Partiendo de las tareas defensivas, que somos los primeros en tener que ejecutarlas. Y luego a nivel ofensivo creo que cada vez se nos piden más cosas y yo intento progresar en todos los aspectos e intentar dar el máximo en ello. Obviamente soy más especialista en unas que en otras, pero el compromiso creo que sí que lo tengo. Claro que sí. Algo he escuchado sobre el origen del panda. Ah, sí. ¿Viene por un rapero? Sí, una canción, pero... ¿Cómo es eso? Bueno, es una anécdota bastante curiosa porque con mi último año del filial del Celta, era la canción que poníamos previa a salir, como que se hizo ritual y a partir de ahí pues empezamos a colocar emoticonos con el panda, a publicar con eso y el club empezó a llamarnos el panda team y luego pues me tocó a mí quedarme con el apodo, no sé si de manera justa o no, porque al final era de un grupo, pero bueno, me siento agradecido por ello. Y tranquilo, te gusta, vamos. Sí, bien, me gusta, me gusta. Que no te importa, ¿te pondrías un día en la camiseta del panda? Creo que no, porque me gusta llevar el nombre que llevo, pero no me importa que la gente me lo llame, a la gente le gusta, le hace gracia, a los niños le parece guay, así que genial. Y a ti te gusta. Y Luis Enrique comentó en la brota de prensa el otro día que te conocía desde el Celta B, ¿no? Sí, claro, yo claro, mi primera experiencia con un equipo en primera división es con él, yo jugaba en el filial y ellos pues ese año te hicieron un gran año y yo participé bastante con ellos en el día a día, sobre todo en la etapa final de la temporada. Aprendí mucho, creo que me sirvió para romper ese hielo que tienes cuando llegas a trabajar con un equipo de primera división y la verdad es que él conmigo siempre fue muy cercano y me trató muy bien. Ahora vienen dos partidos, vamos al fútbol, contra dos selecciones duras, Suiza y Portugal. Contra Suiza, a veces, si nos ha generado problemas, se ha jugado con tres centrales. ¿Cómo te desenvuelves tú frente a esas defensas de tres centrales? Bueno, bien, al final creo que hay que adaptarse cuando el equipo rival te intenta generar problemas con un cambio de sistema, pues es lógico que haya cierta incertidumbre previa, pero creo que hemos trabajado y el equipo está trabajando para atacar a cualquier tipo de defensa, independientemente de lo que ellos decidan hacer, porque creo que aquí prima mucho la idea de juego nuestra. Entonces, bueno, yo cuando he jugado contra defensas así, este fin de semana, por ejemplo, pues a veces son partidos más difíciles para el delantero porque tienes que trabajarlo de otra manera, pero bueno, ahí la verdad que me encuentro cómodo. ¿Hay más espacios? Sí, es cierto que cuando los tres centrales y los carreleros son ofensivos, sí que te puedes generar en situaciones mucho espacio y depende. Hay otras que son líneas de cinco completamente defensivas y están muy cerrados y cuesta más. Bueno, hay que trabajar el partido de distinta manera, pero con el mismo objetivo. Claro, sí, también dice Luis Enrique, y tienes razón, que sonríes en el campo. Sí. Que eres un tío feliz. Sí. Mejor, ¿no? Sí, soy feliz. La verdad que he vivido etapas más felices y menos, pero siempre he intentado llevar la vida de esa forma. Creo que se lleva mejor y así soy. Ahora soy profesional, joven. No me puedo quejar. Del Betis, internacional. La verdad es que no. Pues cómo no vayas a enreír, ¿no? Claro. Si lo tienes todo. Oye, y luego el Mundial tenemos, ya queda un poquito más lejos, ¿no? Pero tenemos ahí tres rivales, Costa Rica, Japón y Alemania, que no son tan fáciles. ¿Es una Copa del Mundo? No, nunca es fácil, obviamente. Ya lo hemos visto en toda la historia de los Mundiales, que compitas contra quien compitas te lo va a poner difícil porque buscan pasar de ronda como tú, de la fase de grupos. Y bueno, creo que queda lejos. Hay que trabajar ahora y pensar en el presente. Y llegado a ese momento seguro que se trabaja igual de bien para cumplir objetivos. Claro, mira, ya sabes que Luis Enrique es un poco especial. Por ejemplo, en su primera lista llamó a Diego Costa y Diego Costa no pudo venir porque se lesionó justo el día antes de la concentración. Y en su lugar entró, yo creo recordar que fue Iago Aspas, me parece. Da igual, fue Iago, yo creo. Pero si hubiera sido otro, da igual. El caso es que entró, entró de segundas dadas y le puso de titular. Sí, bueno, yo creo que él, cuando genera su prelista, tiene ya una variedad de decisiones que luego, por ciertos motivos, toma unas u otras. Pero creo que él lo ha dicho. Él confía en todos los que estamos aquí y ha seleccionado a todos porque considera que podemos aportar cosas. Entonces, la idea es estar preparado. Yo no sé si jugaré o no, pero yo estoy listo para lo que él necesite. No, seguro que sí, porque te tiene que ver, te tiene que probar, ¿no? Quizá la línea en la delantera es donde se han generado más dudas, o sea, hay oportunidades. Bueno, hay muchos jugadores de distintos tipos, ha habido variedad y creo que eso es lo importante. Y creo que es bueno para la selección, que haya jugadores de distinto perfil, que luego el míster sea el que decida. Y nosotros intentar ponérselo lo más difícil posible. ¿Has visto la final del partido? Me imagino que sí. El partido final de la última Liga en acción es contra Francia, el Espanyol. Viste el gol de Mappé. Sí. ¿Sabes que han cambiado la norma? Sí, menos mal. Menos mal, la verdad es que, bueno, generó mucha polémica toda esa situación. Creo que ahora está mejor. Ahora está mejor, porque eso no tenía mucho sentido. No, obviamente no, porque al final el defensa en una acción tan rápida como esa y en un desmarque, creo que no sabes al 100% si el jugador está habilitado o no. Y tú tienes que intentar evitarla. Luego, pues bueno, esa situación fue, bueno, sirvió por lo menos para que se ajustase la norma y creo que ahora está mejor. Oye, dime algo del Betis, que va muy bien el Betis. La verdad es que estamos bien, estamos felices. Trabajamos mucho para llegar al inicio de la liga de la mejor manera. A pesar de varias dificultades que hemos tenido entre inscripciones y el tema de lesiones, creo que el grupo estaba súper unido. Ha empezado muy bien y estamos muy contentos desde el inicio. Muy arriba, jugando además. Sí, creo que tenemos una idea de juego muy clara en la que disfrutamos mucho y creo que eso es fundamental. Luego, obviamente, que aparte de disfrutar hay que conseguir resultados y nosotros lo estamos haciendo. Estamos en un buen momento, la verdad. Oye, perdona la discreción. Lo de las uñas, es que mola. Bueno, porque me gusta, simplemente sí. ¿Y te relaja también? No, bueno, lo voy cambiando en función de lo que me apetece y a veces no las tinto, otras sí. Pues bueno, la verdad que está bien. ¿Y juegas con ellas pintadas? Sí, claro. ¿Y no te dicen nada los defensas? No. Pues nadie me ha dicho nada por ahora, pero bueno, no me importaría. Eso a mí me gusta, toda esa guerrilla, claro, sí, eso es bueno. Vale, pues nada más. Perfecto, muchas gracias. Gracias.